La Agencia Popular Suramericana presenta el siguiente informe. La segunda opción es no ir. Y si ustedes no llegan a ir, le mato a su mamá, a su papá, a su abuela. Y si la abuela ya está muerta, la desentierro y se la vuelvo a matar. Así que ustedes toman esa decisión. Espero en 45 minutos la respuesta. Muchísimas gracias. Les habla Pablo Eficio de Escobar Gaviria. ¿Y tuve su padre? No. No. Ese es el actor que lo caricaturiza. Pero, digamos, este era un audio de su padre, no era del actor, ¿eh? No, ese es del actor. Bueno, esto está tomado de un extracto, de una locución verdadera, no era de la serie que se presentó acá en la Argentina. Yo sometería eso a una revisión, estoy seguro que la voz de Andrés Padre. Ajá. Pero, digo, ¿su padre no tenía este tipo de presiones sobre familias o sobre ciudadanos que no se ingregaban? Sin duda que sí, pero no para una rumba. Ahí iban todos gustosos. No tenía que amenazar a nadie para ir a pasar la vía. En la Hacienda Nápoles la gente quedaba por fuera. Necesitaba una invitación especial para poder ingresar y claramente todos querían estar ahí. Teníamos fines de semana cuando mi padre abrió el zoológico al público, sin cobrar nada, con unas visitas de 25.000 autos cada fin de semana. ¿En qué momento y por qué se cambia el nombre usted? Bueno, eso es en el año 1994, en virtud de que teníamos las puertas cerradas del planeta. Las aerolíneas no nos vendían ni siquiera pasajes para salir a ninguna parte del mundo. No había investigaciones judiciales, no había ningún tipo de persecución por parte de la justicia. Sin embargo, había una gran discriminación frente al tema, por supuesto impulsada por el gobierno de aquel entonces, que buscaba que la familia de Pablo Escobar permaneciera en territorio colombiano para presionarlo a él para que aparezca. ¿En qué momento hace usted de hijo el click a un padre que por allí usted imaginaba de una forma y se dio cuenta que no era? Justamente en su libro, Pablo Escobar, mi padre, usted dice, las historias que no deberíamos saber. Hola, ¿qué historia no deberían saber? Pues es una manera justamente de decir que estamos contando historias que estuvieron ocultas durante más de 20 años. No se podían contar hasta entonces porque claramente había muchísimos intereses, personas que no les habría convenido que esta historia saliera definitivamente a la luz. Entonces, muchas familias con enorme poder en Colombia, tanto militar como económico. ¿Qué son las víctimas con los familiares de las víctimas de tu padre? Fue muy particular. Hiciste un documental, trabajaste en la realización de un documental donde te contactaste con ellos. ¿Cómo ves el dolor que tu padre generó en todas estas personas? Es un dolor muy fuerte, es un dolor que prácticamente gracias a la generosidad de estas familias con las que yo me he podido contactar, no solamente a través del documental Pecado de mi Padre, en el que soy protagonista con los hijos de las víctimas más prominentes de mi padre, concretamente los hijos de Rodrigo Lara Bonilla, el ministro de Justicia, ha ganado en el 84 oportuno de mi padre, y Luis Carlos Galanzamiento, seguro ganador al candidato a la presidencia en el año 89. Estas familias claramente tienen un dolor que es indescriptible, genuino, legítimo, y gracias, digamos, a que yo me he podido acercar a ellas con muchísimo respeto, les he pedido perdón por los actos violentos que mi padre... Ahora, debe costar, ¿no? Debe costar asumir vos como hijo la responsabilidad, porque vos estás en definitiva asumiendo responsabilidades que por ahí no te corresponden de lo que fue tu padre. De hecho, yo... Estás cargando con una mochila por ahí que... Yo creo que soy la única persona con la responsabilidad moral que venía de hacer algo al respecto. Otras personas podrían decidir no hacer absolutamente nada y vivir su vida, pero yo no puedo manifestar ninguna indiferencia frente a esta realidad, frente a este dolor que causó mi padre, y también creo que es consecuente con la postura que yo tenía contra él, porque yo nunca apoyé su violencia, siempre fui uno de sus grandes críticos. ¿Y a qué edad? ¿A qué edad empezaste vos a... ¿Vos discutías con tu padre? Sí, claramente. ¿Te permitía él o él te castigaba? Él era un hombre que estaba siempre dispuesto... Nunca me maltrató ni a mí, ni a mi madre, ni a mi hermana. Siempre asumió su condición de bandido, su elección de vida como un bandido. Pero claramente... ¿Cómo se hizo? Él tenía asumido. Él decía que estaba luchando contra el Estado, que le molestaba que el Estado a la noche se vistiera como delincuente y saliera a hacer exactamente las mismas fechorías que hacía él, que en el día posaran de corbata un informe para acusarlo. Así que tenía grandes excusas para generar una violencia. Ninguna de ellas, por supuesto, justifica ninguno de sus actos. Pero yo sí lo confronté concretamente con montones de bombas que explotaron después de la primera bomba que explotó en Colombia en el año 1988, el 13 de enero, contra nuestra casa. 700 kilos de dinamita pusieron en nuestro edificio, para que tengan idea de la magnitud, edificio Mónaco, se rompen los vidrios en la ciudad, un kilómetro a la redonda. De manera tal que queremos... En ese momento nos querían borrar del mapa, literalmente. Mi padre reacciona con violencia y eso desencadena en un... Al de dos centenares de bombas que terminan explotando en el país. ¿Y eso hace un clic en ustedes? Claramente. A mí nunca me... Por más que yo haya sido víctima de una bomba, nunca justifiqué la violencia de mi padre de manera como idéntica. Esa cuestión del ojo por ojo. Nunca he sido amigo. Y claramente nuestra presión familiar, porque no solamente era mía, sino de mi madre, desemboca en la entrega de mi padre en las cartas de la catedral, una vez que logra modificar la constitución del 91. Dejame preguntarte por ese padre que tampoco nosotros conocimos y que seguramente está más vinculado con los lujos, las excentricidades, de las que ustedes seguramente fueron privilegiados. Uno imagina, porque como padre Pablo Escobar debe haber sido una persona que le dio todo a su familia y a sus hijos. ¿Qué recordás? ¿Cuáles eran aquellos momentos, episodios, situaciones más excéntricas que te tocaron vivir en la hacienda de Nápoles, con Pablo Escobar? Bueno, me he dedicado a un pequeño capítulo del libro para relatar eso justamente porque me parecía que no había que hacer alarde de esa vida que habíamos vivido, pero sí poder poner en situación, para que nos diéramos cuenta del nivel de excesos a los que se podía llegar con una vida como la que vivió mi padre, todo producto del narcotráfico. En ese caso, alguna excentricidad que recuerde, los chocolates de mi primera comunión vinieron ya privados desde Suiza, por decirte, alguna de tantas de las que menciono en el libro. La vajilla para el edificio Mónaco costó 400 mil dólares. ¿Alguna vez trascendió? A ver, confirmamelo, porque nunca pude preguntártelo directamente. Que en una oportunidad, no sé si en un cumpleaños tuyo, de tu hermana, todo el elenco de Roberto Gómez Bolaño, que hoy se está velando justamente, vino a actuar a la hacienda de Nápoles. ¿Fue cierto eso? No, es absolutamente falso y que descanse en paz, pobre Roberto, que hay que dejarlo tranquilo, que llegue al cielo sin ningún otro trámite. Yo me acordaría, jamás hubiese olvidado, fanático del Chavo, jamás hubiese olvidado que él habría estado presente con nosotros en la hacienda Nápoles. Y creo también, además de eso, que los artistas que de alguna forma participaron en eventos familiares, yo justamente no lo menciono en el libro porque me parece que debo ser respetuoso, es que él estaba haciendo su trabajo, que se estaba ganando el pan, y que no tenía las funciones de fiscalía para revisar concretamente cada cuánto y quién los contrata. Algo sobre lo que tu padre alguna vez te habló, vos lo contás en el libro también, tiene que ver con la relación que él tenía con las drogas, ya que su emporio se construyó comercializando cocaína, pero él tenía una mirada muy particular sobre este tema. ¿Podés compartirla? Sí, claramente, yo tuve con él una conversación porque él la propone a mis nueve años, donde me habla de la totalidad de las drogas existentes en el mercado y comenzó a recibir una especie de clase magistral sobre el tema de las drogas, me comenta todos sus efectos, me las muestra físicamente, y acepta delante de mí que las había consumido en su totalidad, a excepción de la heroína, me describe sus efectos, sus daños, y me dice, hijo, no comas cuento, valiente es aquel que no la prueba. Ahora, en seguida vamos a retomar este tema. Al inicio de la charla yo te preguntaba por la serie que este año se conoció acá en nuestro país, y que tuvo una buena medición de rating, y vos decías que no estabas de acuerdo, porque demostraba muy ambiguo al personaje. ¿Qué no te gustó? No me gusta que, finalmente, yo sé que nunca los quienes escriben esta serie, quienes la llevan adelante, en ningún momento son personas que se proponen que el resultado final sea que la gente termine apoyando al personaje de mi padre. Pero termina ocurriendo justamente eso. Creo que, en primer lugar, porque desconocían totalmente la historia, porque desde algún lugar, desde el odio, no quisieron acercarse a nosotros como familia para consultarnos, y pensaron que nosotros no podíamos dar un aporte positivo. Y lo peor es que se creyeron que ellos, ajenos absolutamente a la historia, podían venir a contárnosla a todos nosotros como si... ¿Vos crees que se banalizó, Dorón? No tengo ninguna duda. Creo que se está insultando con esa serie, la historia de Colombia, y sobre todo cuando sales a venderla como la verdadera historia. Es decir, no es verdadera la historia. La verdadera historia está en mi libro. Claro. Y es ahí donde la... Si la quieres entender... ¿Y alguien se ha animado a llevar esto, por ejemplo, a una serie? ¿No pasa lo que vos contás en el libro? Estamos... Realmente es muy temprano. El libro lleva apenas un mes en el mercado colombiano, 15 días en el mercado argentino, y este mes estará en toda Latinoamérica disponible, el año santo en otros países, prematuro, digamos, para saber. Pero espero... La intención ha sido contar esta historia. Yo digo una sola cosa. Con mi documental y mi libro, si alguien después de ver ese documental o después de leer este libro le quedan ganas de ser Pablo Escobar, entonces yo habría hecho mal mi trabajo y habría contado al revés mi historia. Lo que pasa es que lamentablemente hoy por hoy lo vemos en muchos países de Latinoamérica, lo vemos en Argentina, el narcotráfico se ha convertido en un negocio poderoso, ¿no? Y muchas personas que lo llevan adelante juegan con la vida, la muerte de las personas, con la droga, con los jóvenes que están haciendo bolsa en nuestros países, y lo hacen como lo hacía tu padre, por la búsqueda de un poder, no solamente económico, sino también un poder tal vez político, ¿no? Sin duda, bueno, eso no lo hacen gracias al ejemplo exclusivamente que dejó mi padre, sino gracias al enorme poder que les otorga la prohibición, que les da un enorme poder económico y militar para corromper y amenazar a todas las democracias de América. Entre las escenas que seguramente debes haber visto, si es que viste la miniserie, y te pregunto por esto porque en la Argentina quedó muy claro por ahí una identificación equivocada con el personaje, pero hay una imagen, una escena, en donde tu padre quiere asesinar al director de tu escuela porque te sancionó. ¿Este episodio tiene algún viso de realidad o es absolutamente fantasioso? Todo lo contrario. Mi padre apoyó la institución lazarista en la que yo me eduqué, le brindó todo tipo de ayuda, no solamente financiera, sino que además me se ocupaba, por supuesto estaba preocupado por mi seguridad, hubo más de una... ¿Estabían expulsados de ese colegio o no? Además me expulsaron de ningún colegio y tuve la mejor relación. Ese director, en vez de muerto, fue una persona, que yo lo cuento en el libro, mi colegio fue allanado por el ejército, yo tenía siete años, y me buscaban como si yo fuese un delincuente peor que mi padre. Ese director no murió, ese director me escondió debajo de su escritorio a la vez que yo escuchaba la conversación de él con los generales que fueron a buscarme. Es completamente al revés. Déjame preguntarte por algo que tiene que ver con una costumbre muy propia de tu padre y en general de todos los que se dedicaban a este asunto, a este negocio en Colombia, que es cómo guardaban el dinero. Era habitual que lo enterraran en lo que se llaman caletas y según contamos en tu libro, tu padre tenía una fortuna enterrada en esas caletas en diferentes lugares. ¿Qué pasó con ese dinero, Sebastián? Bueno, yo justamente le dedico un capítulo entero al tema de qué pasó con el dinero, dónde está la plata, y tiene muchas aristas, que es difícil explicarlo en segundos, pero claramente la guerra y la corrupción se llevaron una enorme parte de la fortuna de mi padre. Otra parte se la llevaron los enemigos cuando ganan, entre comillas, la guerra contra él y logran que él fallece definitivamente. Entonces aparecen a cobrarnos todo el dinero invertido en la cacería contra él y nos lo roban a punta de pistola. ¿Cuánta convivencia había entre tu padre y políticos? Total. La realidad es que tú, leyendo el libro, te das cuenta del vínculo que hubo con la financiación de campañas políticas de candidatos a la presidencia, él no interesaba el partido político. ¿Es decir, tu padre financiaba a distintos candidatos? Él apostaba a todos los números de la ruleta. No importaba quién ganaba, él tenía dinero de sobra para apoyar a la totalidad de los candidatos. ¿Pero íntimamente expresaba alguna ideología de algún tipo político? Sí, claramente, mi padre era un hombre de izquierda, pero, como dije yo recientemente en Colombia, un hombre de izquierda con un montón de paradojas que terminó siendo el fundador del paramilitarismo en Colombia, que es absolutamente de ultraderecha. Eso tiene que ver con la historia de un secuestro de una hermana o de un amigo, pero claramente iba en contravía de sus propias... Ahora, ¿alguno de los políticos que tu padre llegó a apoyar llegó a la presidencia de Colombia? ¿Puedo dar el nombre? No, no llegó... Salvo el presidente López, que mi padre explícitamente lo apoya y que hasta el propio hijo con el que estuve reunido ahora en Colombia reconoce que efectivamente recibió apoyo de mi padre y de sus socios. Hay que tener el contexto también. En ese momento, Pablo Escobar no era el Pablo Escobar que hoy conocemos o que creemos conocer. Era otra persona que estaba... Había dudas sobre el origen de su dinero, pero no habían certezas como la de Saiba. ¿Y contactos internacionales con algún gobierno extranjero? Sí, yo lo relato con el general panameño Noriega, también con autoridades andinistas de Nicaragua y otros países. ¿Y con Estados Unidos? Con Estados Unidos, en realidad, lo que mi padre aprovecha es ese vacío, esa ingenuidad inicial cuando comienza el negocio del narcotráfico. No habían perros que olían la droga, no habían rayos X. Él aprovecha un momento de la historia donde no había una enorme prevención. No se hablaba de narcotráfico, se hablaba de contrabando de cocaína. Claramente, el mundo todavía no estaba preparado para enfrentar ese problema y cuando mi padre comienza a tener éxito, todavía no lo estaba preparado para combatirlo. Pero le vendía a Estados Unidos. Exactamente, como su principal cliente y yo relato justamente sus inicios en el narcotráfico, cómo ingresa y hago una descripción de muchas de sus rutas de narcotráfico más exitosas una de las cuales se apropia de manera violenta de esa ruta y termina traficando con la DEA. ¿Y con la Argentina tú con la DEA? Es decir, que la DEA también era un organismo corrupto. Yo no creo que se pueda generalizar, creo que eran algunos funcionarios claves que trabajaban en el aeropuerto de Miami y que recibían droga personas que ni siquiera viajaban con pasaporte y no se la dejaban pasar. ¿Y con la Argentina ¿sabés si hubo algún tipo de contacto de tu padre o intentó hacer? Porque hoy está muy en boga todo el tema de colombianos a la República Argentina, colombianos que llegan con supuestos planes y terminan vendiendo drogas. Hay toda una polémica en este momento, lo sabrás, sobre el tema de colombianos en nuestro país. Sin duda que sí. Mi padre no tuvo una relación con la Argentina por varias razones. No era necesario. Mi padre estaba mirando hacia el norte. No tenía intereses hacia el sur. Acá no pagaban bien por la droga. Si acá hubiesen pagado bien, seguro que habría enviado su droga para acá. Pero claramente el mayor mercado de consumo en Bocaína está en Estados Unidos. ¿Y por qué llegaron a la Argentina, Sebastián? ¿Por qué el destino de ustedes fue a la Argentina? Nosotros llegamos a la Argentina porque no elegimos. Nuestro destino final era Mozambique con el gobierno que sí teníamos un arreglo, un convenio para que nos reciba. Es con el gobierno de Mozambique de aquel entonces del año 94. Llegamos hasta allá. De hecho, hicimos una escala técnica de 24 horas en la Argentina para poder pasar hasta al otro continente haciendo escala en Ciudad del Cabo y Johannesburgo. Finalmente en el Maputo, la capital de Mozambique. Llegamos allí con las valijas para vivir durante 10 años, la ropa y finalmente después de dar una recorrida por la ciudad de investigar si habían centros universitarios para educarnos. No había nada. El país estaba completamente destruido. 20 años o más de guerra civil, más de 4 millones de mutilados y una miseria que yo ni en las películas he visto. Y claramente no había ningún futuro allí para nosotros. Los supermercados estaban abiertos pero no tenían comida. ¿Y el contacto con la Argentina cómo se hizo? El contacto con la Argentina dependió de que justamente esa escala técnica nos mostró que como turistas se les concedía tres meses de estadía legal a cualquier persona que ingresara al territorio argentino. Nosotros antes de decidir venimos para la Argentina pasamos por Río de Janeiro y San Pablo estuvimos mirando la posibilidad de quedarnos allí. La barrera biomática nos ayudó a decir rápidamente que el lugar podía llegar a ser Argentina pero como ya habíamos cambiado nuestras identidades Pero perdóname nadie sabía digamos ninguna autoridad del gobierno de inteligencia no sabía que ustedes eran la familia de Pablo No, no sabía no podía saberlo por dos razones. Primero la identidad había cambiado muy recientemente Segundo lo hicimos con la compañía del gobierno colombiano y la Fiscalía General de la Nación en ese entonces y justamente el privilegio era que no informara a las demás naciones de nuestro cambio de identidad porque no habría servido de nada no habríamos podido siquiera cruzar las fronteras de Colombia si nadie nos iba a recibir Las puertas del planeta estaban cerradas para nosotros y no hubo contactos Yo estoy seguro que venderían más libros si hubiese inventado que Menem nos ayudó para venir acá Pero la realidad es que no fue Estamos a pocos minutos de que se cumplan 21 años del asesinato de tu papá ¿Qué recordás ese día? Porque vos tuviste desgraciadamente un rol involuntariamente protagónico en la captura de tu padre claro de hecho creo que lo cuento en el libro además mi padre elige su final elige que ese es el día en el que él quería morir porque viola y muy a propósito la totalidad de las reglas de seguridad que durante años lo mantuvieron al margen de las garras de las autoridades esa es la imagen justamente en el momento en que si cae abatido en que se suicida porque la dirección oficial dice que cae abatido por las obras de la policía pero claramente es un suicidio está alterada la necropsia el informe forense incluso ahí en esa imagen puedes ver que no hay ninguna mancha de sangre en su muslo izquierdo pero si lees la necropsia allí figura un agujero de fusil que tiene 3 centímetros de diámetro de salida donde está y como se levanta mi padre toda la vida me habló del suicidio eso era como hablar del desayuno del almuerzo o de los animales que quería para él él fundó un grupo que se llamó las extraditables cuyo lema era preferimos una pomba en Colombia a una cárcel en los Estados Unidos él llegó al extremo de investigar con médicos donde era el lugar exacto que debía pegarse el balazo para quedar bien muerto es decir que él se había preparado para suicidarse no para entregarse siempre lo dijo tengo 15 balas en mi pistola six hour 14 son para mis enemigos y la última siempre la voy a guardar para mí el lugar donde termina recibiendo haciendo el disparo que termina con su vida es justamente donde siempre me dijo que se lo iba a pegar me explicaba por qué no podía ser en la 100 por qué no podía ser en la boca por el desvío de la bala podía producir heridas leves y no mortales como él pretendía y el balazo tenía que ser en el oído justamente donde él se lo pegó